Voy a alimentar, y me doy atención, con las llenas de mi corazón, con la heredidad, y la alegría, y me regresa, hacia mi mi piel, más tiempo delante, lo que no me duro, y me sostiene, reclamando amor, esa fue mi cruz, me viniste, y a la mujer, cada vez me encontrán la redención. No me siento vencido, por no llegar primero, porque no me siento vencido, por no llegar primero, por palabras de alta, mostrando mis agujeros, con todos mis errores, en sentir seco, y hoy me siento querido, porque ahora me quiero. ¡Suscríbete al canal! En fin, en la finalidad, puedo bendecir Tantas lágrimas, que me encontré en lugar Y el espacio escuro, donde nada Volverá a reunirme con la cruz Ya no quiero castigo, por más de protección No quiero castigo, porque soy verdadero No me quiero castigo, por más de diferente Yo no voy a vivir, por más de la gente No me siento vencido, por más de la primero Por más de el tema, está mostrando mis ahogueros Son todos mis errores, desde mi crucero Yo me siento querido, porque ahora me quiero Ya no tengo enemigos, porque nada quiero Soy el agua del mar, que cura tus heridas Que no te quieres dar, tanto como a mi vida Yo fui libertador, y dame un paso Me entre los poderes, si te conozco, si es el trato Y aunque te deseje, ahora no me pasa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.